Abogado Marcio Cabañas para Fiscal General Adjunto, Partido Nacional. Abogado Marcio Cabañas para Fiscal General de la República. Cualquiera de los cuatro restantes de la nómina para Fiscal General Adjunto. Partido Nacional también apoyaría en la nómina del Partido Salvador de Honduras. Partido Salvador de Honduras PCH. Abogado Marcio Cabañas como Fiscal General de la República. Abogada Jenny Almendares como Fiscal General Adjunto. Partido Liberal de Honduras. Abogado Marcio Cabañas para Fiscal General de la República. Y abogada Jenny Almendares para Fiscal General Adjunto. Partido DC. Abogado Joel Zelaya para Fiscal General de la República. Y abogado Marcio Cabañas para Fiscal General Adjunto. Partido PAC. Manifestó que su voto está listo para apoyar el consenso de los ochenta y seis. Seguidamente el presidente estableció que en vista de no contar con los consensos necesarios para alcanzar ochenta y seis votos requeridos para la elección. La elección instruyó a los jefes de bancada para que regresen a sus bancadas para buscar los consensos y cumplir con la obligación constitucional. Que le corresponde a este Poder del Estado para elegir los sustitutos del exfiscal general de la República y exfiscal general adjunto. Que vacaron el treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés. Acordando que se convocará posteriormente a sesión de jefes de bancada para conocer los acuerdos logrados y proceder a la agenda. ¡Gracias por ver el video!